hola a todos como están bienvenidos de nuevo a estos vídeos espero se encuentren muy bien con por todo esto de la contingencia que estamos viviendo actualmente y recordamos que se queden que se queden en sus casas lo recomendable es que se queden en sus casas si no es necesario que salga pues evitemos salir para quedar para que salgamos todos de esta no bueno más que nada para que no nos enfermemos y nos cuidemos unos a otros recuerden lavarse bien las manos y principalmente eso bueno como ya vieron en el título del vídeo les quiero hablar de que bueno ahorita este es otro tipo de vídeos de que hablamos de nuevo con la cámara y por el hecho de que decidí cambiar el nombre del canal también de la página de instagram si no nos siguen te recomiendo que nos sigas tengo el link en la descripción por si quieres seguirlo ya va somos unos pocos seguidores que estamos en la página subimos fotos de cactáceas de adornos y está muy bueno y bueno el hecho de que share of vidas para el mundo lo cambie por una razón bueno varias razones importantes ya que no es muy fácil recordarlo o escribirlo así de que a tanto de tanto que cuando le mencionaba a personas amigos de shirofitas para el mundo se dificultaban cómo pronunciarlo shirofitas era era lo complicado y por esa razón decidí buscar otro nombre que al final me quede con desierto verde y por qué te preguntarás desierto verde pues por el hecho de que las plantas las cactáceas se desarrollan en este ambiente de desierto pero también porque el nombre es como contradictorio el con el tema de que el desierto lo catalogamos como lugar inhóspito que sólo es amarillo crece mucha vegetación y el tema de verde así por el hecho de las plantas las cactáceas las suculentas que se pueden desarrollar en ese ambiente y también porque pues es un buen tema no de conversación dices desierto verde y pues puedes conversar de plantas y de vida más que nada por ese hecho y espero el logo no sé no se modificó tanto nada más en el nombre espero que les guste y así se pueda recomendar más estos vídeos de cactáceas y suculentas e injertos que estamos tomando mucho eso en cuenta en varios vídeos ya los tenemos ahí pues eso nosotros bueno yo sigo aquí en la argentina esperando regresar a mi país natal que es méxico estamos viendo eso y eso es más que nada les recalco que debemos de cuidarnos no salir tanto y lavarse bien las manos y bueno creo que esto ha sido todo por este vídeo nada más una noticia importante y eso creo que no es tan importante pero sí así que próximamente el nuevo vídeo bueno este vídeo ya tendrá el nombre de desierto verde y los nuevos vídeos que vendrán ya tendrán el nombre de desierto verde y el logo no será muy diferente nada más en el título y así bueno esto ha sido todo por este vídeo espero que se hayan informado y espero su like y vean todos los vídeos de el canal de desierto verde y los esperamos en un próximo vídeo adiós